El primer panteón que hubo en la Ciudad de México, ya conquistada por los españoles y reconstruida, estuvo en el atrio de la Catedral Metropolitana. Nosotros bajamos en el programa alguna vez, porque hay una ventana que te permite bajar, bajamos 4 o 5 metros y encontramos los huesos, ahí están todavía los huesos de los primeros pobladores, están incrustados en las paredes. ¿Hablas en serio? Sí, sí. Ahí voy a ir. Lo puedes ver, lo puedes ver si vas al atrio y te asomas, estas ventanas están cubiertas por cristales. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de que con las cámaras nos dejaron bajar y pudimos prácticamente tocar lo que quedaba, los dedos, la calavera, las clavículas, de gente que habitó la Ciudad de México en 1524, 1530, 1560. Increíble. Con el paso del tiempo se decidió que era negativo para la salud enterrar a la gente en las iglesias. ¿Tú te acuerdas que todas las iglesias coloniales tienen lápidas con nombres y fechas de gente que está enterrada ahí? Y se decidió que era pernicioso y se ordenó que se hicieran cementerios fuera de la ciudad. Entonces, se hizo el cementerio de San Fernando, se hizo un cementerio británico y americano por donde hoy es el Circuito Interior y San Cosme, se hizo un cementerio donde hoy es Santa María la Redonda y se hizo otro donde hoy es la Colonia Doctores. Entonces, con el tiempo la ciudad se desbordó. Acabamos primero con Santa Paula, se volvió el eje central, esquina con Reforma hoy, y lo que está en medio, seguramente abajo, son tumbas de habitantes de la ciudad. Ahí enterraron la pierna de Santana cuando la perdió y la fueron a enterrar con honores a ese cementerio. Y después hicieron otro en lo que hoy es la Colonia Doctores, que lo cerraron, lo clausuraron a principios del siglo XX, porque se inundaba mucho y levantaron ahí las casas de lo que hoy es la Colonia Doctores. ¿A quién le debemos echar la culpa en buen plan?